Hemos llamado justamente a la institución porque veíamos un fenómeno bastante extraño en Madryn ahora, como de humo, de ceniza, pero bueno, queremos averiguar un poco de qué se trata de llevar tranquilidad a los vecinos. Sergio, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Gracias por atendernos. No, por favor, buen día. Bueno, cuénteme un poco más, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en Madryn a esta hora? Sí, esto es producto del día de ayer que se originó un incendio en los cuencos municipales, donde se acumula basura, bueno, y al tomar inicio del incendio, que hay justamente gran acumulación, bueno, y el día de hoy que sigue quemando, es producto de toda la columna de humo y ceniza que pueden observar. Bien, ¿lo de ayer cómo fue? Nosotros fuimos convocados alrededor de las 15, 15 horas aproximadamente, donde, bueno, llegado al lugar, este, tenía dirección el viento oeste, donde se estaba yendo hacia una empresa que hay unos 100 metros, bueno, tuvimos que controlar la propagación, y después trabajando coordinadamente con maquinaria y camiones cisternas, la idea fue de subcubrirlo para que siga trabajando, este, digamos, porque hay una gran acumulación de basura, donde, bueno, no se puede ingresar la maquinaria, y la mejor solución en estos momentos es que eso se queme. Es lo que estamos viendo ahora, entonces, restos de eso es... Exactamente. ...que sigue quemando. Sigue quemando, está sin cuncrito, pero sigue quemando. Bien, ese es el humo que hay ahora, hay poco viento, entonces pareciera que lo tenemos sobre la ciudad. ¿Cómo se originó aquel incendio? ¿Se pudo definir eso? No, no se pudo definir, pero puede haber sucedido que en alguno de los camiones que lleva la basura haya ido alguna brasa, y, bueno, eso es cuestión de tiempo que va a tomar este inicio. Bien, ¿hay una guardia en aquel lugar ahora? No, nosotros por el momento no, sí, van a comenzar a seguir trabajando las máquinas y los camiones externos mojando todo el sector. Perfecto. Llegamos tranquilidad a la gente, entonces, esto tiene que ver con el incendio de ayer en el basurero, que sigue, básicamente. Sí, sí, está sin cuncrito, nosotros tenemos ahí el parte pronóstico que hoy el viento, digamos, va a estar calmo, bueno, y aprovechando eso, la idea es, bueno, seguir asegurando que no se salga de esas, justamente, circuncrición. Muchísimas gracias, Sergio, buena jornada para ustedes, muy amable. Muchas gracias, buen día. Hasta luego, bueno, en su oficial, Sergio Tellio. Gracias. 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 Gracias.